ooo ahhh bro bro imma flex on my ex flex on a ho you still be in my head so imma let you know i real like that much i want you ya que es la el monro, saco yo el monro no es que la tiene no anda con nosotros vamos a poner el ultimo mas fusible eh ya te vi nos vamos, vamonos para la segunda zona rapido, ay coño ese maldito grito jajaja ya se caminan a uno no puedo escuchar na de escuchar un grito por ahí de escuchar un grito tambien ay 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 que es lo que esta vaina aqui ay 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 cuidado dios mio me va a dejar algo loco esperate yo esta vaina que es lo que que es que yo me siento a ese cano todavia suponde que yo y ojalo dije que mira di que se acabo el tiempo carabos carabos los chupadores oye pero era el que yo le iba en lleta tu no viste que yo le dije que me viniera a la guajeta y dice soy loco y no llego nunca mira era Wanderley ahi no era Freddy que es yo? entra masacre el no sabe lo pa yo sabia que era Wanderley oh yo te dije que se murio uno de que dijeron que va jajaja jajaja yo sabia que era Wanderley al principio y eso fue entranado este de yo estoy viendo una que le metas de terror de terror pero el gas me mato a mi con todo jajaja yo me perdi oye de que se murio Wanderley dije Wanderley ya tenemos tu sospechado desde el principio Wanderley diablo es que yo fui es que yo fui por un lado Wanderley que la mataba tu al fuera de cosa y ese lado y se ven la sangre ahí mismo pues yo lo escuché como se lo vieran y era uno de ustedes entre ustedes tres y la mataban Dissandro Wanderley y Alfredo entre ustedes dos y veran los dos nosotros fuimos palomos después cuando yo cané Alfredo y que se lo cae le voy a dar y se lo cambió la vaina y yo le dije y yo le dije yo sabía que realizaron yo me chupé yo me chupé toda esa sangre Lissander no coge salizando en la coño si estamos en la última en vez de poner imposible tú lo que tienes que no ponerlo que diferente si tú lo infectas yo lo pongo ajá tú lo pongo total gané yo no lo pongo se acabó el tiempo y yo te tuve ahí mismo te puse la letalía una vez yo salí para afuera y no estábamos no muriendo oye es que yo tuviera pila para encontrar la baila porque tiene un laberinto afuera no estábamos todos afuera literal si pero no estaban muriendo como quedó él está perdido inocente soy inocente soy inocente soy inocente todo el mundo inocente todo el mundo inocente hasta el infestado hasta el infestado hasta el infestado inocente porque él no tiene la culpa ese infestado déme la escopeta déme la escopeta déjame ver déjame ver ey quien que está aquí nos dejamos ver ven Alfredo ven Me robaron la vaina y la negra me robó la vaina ¿Y por qué tomamos la dama y la copa? Oye, la negra me robó la vaina ¿Qué vaina? Oye, yo cogí la tiro y me la robó de una vez Esa desgracia Yo la activé y de una vez me la robó ¿Quién que está tirado? La negra, por lo que te estoy diciendo La negra es infectada Me robaron la tiro Al peor tú estás hablando durísimo con el otro hombre Oye, no, no, tú estás loco No estoy en la PC, no puedo hablar con nadie ¿Quién es la negra? Oye, la negra también La negra es un tigre ¿Cómo te vas a comer? Lo vas a comer Oye, la pararon El que la paró tiene que estar Ya, lo estamos viviendo por aquí Mira, acá hay quien porque me disparó uno Oye, la negra La negra es infectada Ay, mierda Ahí me va a comer Ahí me va a comer Se transformó ¿Se transformó? Sí, se transformó por allá atrás Ven ¿Cómo que se transformó por allá atrás? Eh, yo he puesto un fusible Falta uno Falta uno Yo tengo uno Yo tengo uno Yo tengo uno Yo tengo uno Y yo no puedo subir para arriba Te aparece en la pantalla, madre Coño, ¿cómo yo subo para allá arriba? Oye, si no puedo... Oye, propon el maldito fusible, desgraciado Ya, 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 ya No sé, cabrón No puedo ser Si tú tienes fusible Te sale el mapa Tú lo has infectado Ya, ya ¿A dónde se sube, cabrón? Ay, coño, qué suerte el diablo Oye, lo otro ¿Quién tiene la capucha? Yo estoy sospechando ya de... De vaina de ese que dijo Qué suerte el diablo Ahorita yo dije eso Y era infectadísimo Limpiándome y de todo, eh Pásame el baile de escáner, ven, pa' yo Pásame el escáner, ven ¿Tú estás seguro que no eres tú? Oye, oye, oye Si yo digo que eres tú, tú me vas a poner una cabeza Ah, sí, sí, sí Si yo digo que eres tú, tú me vas a poner una cabeza Oye, ni te lo voy a pasar Pa' mí que eres tú decidió Decidió que eres tú Está loco, eh Decidió que eres tú Sin pasártelo Sin pasártelo eres tú Sin pasártelo eres tú Sin pasártelo eres tú Vótelo, vótelo Te lo voy a pasar Te lo voy a pasar Ok, ahora nosotros estamos aquí Vájate, vájate Freddy Como que vótenlo y vótenlo Que vótenme ahí Que vótenme ahí Que vótenme ahí Frey y el otro Frey y el otro Frey y el otro Máteel Frey y el otro Frey y el otro Que lo lo pase Ahí Máteel Vótenlo 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 Vota No vótenlo venga a votar diablo cuando viene a ver panel inocente el otro mira mira te me disparo ya le condena belisander era de inocente el mismo voto pero nada ya yo sé que hay uno menos nada más falta freddy lo que señores yo le pase el escane a freddy quieren ganar mate lo de gana ya que si tú crees que es cuando tú estás muerto no a ti te pararon novela ya me van a parar mi maricón me cago en la madre si te dicen para mí si te hubiesen parado nos vamos no pongan los fusibles y dejen que voy a ti se quedó disfrutado porque yo le pasa de cara y le dije quién era ahora te se van a la cuenta final no soy yo no soy yo y luego me pasaron por al lado convertido y hable y sandra inocente loco los granitos lo tengo un poquito los que son los viejos tigres esos tigres me cruzan por al lado loco como que ellos son la la grasa mira al pero no oye listando el inocente el el freddy a uno y el otro yo no sé quién es pero pasar los dos por al lado me pasaron los dos fueteados por al lado y luego tan vivo yo dije desde un principio dije que está vivo conmigo el freddy que son ay dios mío yo estoy con ellos dos aquí van a chupar para mí no voy a aguantar tú sabes que tú estás chupado ya voy a jajajajaja tu sabes que jajajaja jajajaja tiene que chupar ya le tenia que pasar el decana en la de lizandre y no se lo pase pensando de que oye lizandre no deja eso A mi no me salva ni el diablo Espérate, Yasmín, espérate Que me van a comer con todo Ellos me andan buscando Pero yo no me encuentro ¿Quién está vivo conmigo? ¿Qué solo? Bueno Me pasan por al lado de nuevo Ay mi madre Los pelitos de los granos Los tengo escogidos ya Ellos no se van a del gusto de comerme Van a durar mucho para comerme ¿Dónde estás pasando por ahí? ¿A la una? ¿O la mañana? ¿Dónde estás pasando por ahí? ¡Ay! ¡Ay! Alejandro No, tú tú lo vas a ver Porque yo ando más con tu respetada Que tú lo vas a ver El diablo es inocentísimo Yo activo la baile Sí, soy una hembra No sé, me dieron una hembra Venme en esto Que no tengo nada ¿Tiene algo en el hielo? ¿Qué es lo que con la copeta? ¿Qué tal vez estoy infectado? ¿Qué tal vez estoy infectado? Yo no confío en ninguno Mi loca Así mismo No confío en nadie No, le puedo dar un pepazo al hielo A ver A ver ¿Qué tal van? ¿Qué tal van? ¿Y qué tal o qué? ¿Y el peor van? ¿Por qué tú no iras a coger lo mío? ¿Por qué tú no iras a coger lo mío? ¿Qué tal? Yo tengo la puya ya Para revivir a cualquiera Entonces tú tienes que estar ahí, si es muerto, o te lo estás diciendo. Tú estás diciendo para que el zombie te bate o porque eres el zombie, ya tú la tierras? Bueno, me va a matar el zombie ahora. ¿Qué es que me está tirando? ¿Másaje, por qué tú me estás tirando? ¿De dónde es el diablo? ¿Qué es el maldad que se está tirando porque yo soy el zombie? hay falta una sangre aquí y es que yo voy poniendo para Freddy pero me le estaban disparando masacre y viva el y Freddy oye man, oye me tiene que hacer el Freddy o Wally no lo ataca mucho, muy calladito oye y que estamos callados no podemos dejar de hablar, estamos callados pero el masacre me están tirando por eso que uno pierde porque que empiezan masacre y verdad por eso que uno pierde porque que empiezan a culpar a los locos yo también matan para que maten inocentes Freddy, puse el primer posible tú sabes que lo que pasa voy a ponerlo se ha convertido, se ha convertido se ha convertido espérale, espérale, espérale vamos a ver quien es quien es ese bueno ya yo se que tu eres inocente dame ver quien es que eso es todo espérate que eso es todo y masacre mas de inocente nosotros lo matamos nosotros lo matamos entre los dos al monstruo así que yo y lissander lo matamos yo y lissander lo matamos Alfredo se lo matamos pásaselo a Alfredo yo puse lo ultimo posible y ahi fue que se comieron el zombie lo estaba matando me iban a tragar durisimo te iban pero yo estaba ahi papi yo estaba ahi oye donde esta lkd vamos a buscarlo lkd tiene que esta aqui ven 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 vamos a salir de sospechas ok ve aca y por que no estan aqui ninguno de los dos por que no estan son ellos son ellos nos estan moviendo la sangre loco no soy yo no soy yo me mato el gaf mierda tenemos uno menos tenemos uno menos ya yo no confio en eso no anda el de gacho yo llevo el otro yo puse uno y voy a poner el otro ahi arriba que maldito viejo aqui agachado y este pan aqui agachado se transformo este diablo en frente mio que esta es un viejo aqui mira paso por aqui lo tumbelo donde esta donde lo tumbaste desaparecio estaba aqui osea todo vamonos vamo vamo oye vamonos lo matamos ahora lo matamos ahora allá le pasamos el cannery lo matamos con todo y ponde ahi mi madre ah ok paca diablo que lejos no por ahi wandy y ponde esta vez esta glitcho pero yo me me sacan por aqui si jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Por qué ellos no están aquí? Compay, que no soy yo, pero será lobo. Tú a ver, tú a ver. Dime, Freddy. Ah, ya. ¿El inocente por qué andaba conmigo, mi pana? No, es que... Y por qué me lo estaba pasando, Freddy. ¿Por qué me lo estaba pasando, Freddy? Ya, bro, lo gatate, Freddy. ¿Cómo me lo va a pasar? Ese soy yo. Pero está con nosotros. Freddy, se son muy... Sí, pero lo gatate, porque puede ser que otro de ellos sea inocente. A mí me mató. Ah, pero Alfredo era uno. Ah, mira, ve. Inocente la vaina de masacre, ¿tú sabes? ¿Cero K? Y Alfredo. Yo no sé, yo me aseguré. Ya, ganamos entonces. Vamos para arriba. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. ¿Cómo que te comió? ¿Cómo que te comió? Oye, qué co... ¡Párate, párate, párate! ¡Mierda! ¡No corra, no corra, no corra! ¡No corra! Mira, está por aquí, está por aquí, está por aquí. Sí, 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 pero no corra. ¡No corra, loco, no corra! Vámonos caminando, que él no, él no, güey. Vámonos corriendo ahora, vámonos corriendo. Bueno, el que está... ¡Sáquil! ¡Ay, ay, 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 güey! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Jajaja! 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 Yo te dije ya quién eran los dos, ¿verdad? No, pero veamos confirmados. El... El 0k y el alfredo. Yo te dije muy bien. Como es. Cuando te hicieron el cálculo de que ustedes fueron los dos que tomaban al otro, yo estaba teniendo fusibles. Nada más faltaban tres gente. El final. Y la masacre se lo cae el flash. Yo no le dije una sospecha de nada. Yo no le dije una sospecha de nada. Oye, no, oye, que no. Y se desapareció de una vez. Y se desapareció de otra vez. Me gusta tu nombre, es satánica. Soy el viejo, soy inocente, ya velo ahí. Yo creo que hice lo que ando en tu razón, se prenderá. Uy, inocentísimo. Y ahora de a un puerto y no sé. Que no, perdón, me dijo me atuñase de inocente de verdad. Inocente de verdad. No cojo ese, lo que soy inocente, que se ajunto. Otra vez, mira, pues, para que me coman, tengo el antídoto, Freddy, para que me deje que me maten. Al que yo vea lento, yo le diga, ese es y no lo mate, le entra plomazo de una ovella. Lo dije del principio. Otra vez, tú, un maga tipo que está hablando, caballero, malado. Bueno, es fatalísimo eso. Alfred tiene una cámara. Ok. Buenas, mi amor. Mi amor, diablos, tu rombeo. El diablo, chupan sangre por aquí. Oh, chupan sangre por aquí, estoy con Freddy aquí. Mira, tú sabes quién es una. La, la, la del pelito, la del pelito corto, la de rojo. La satánica. Mira el nombre, mira qué nombre que tiene. Güey, güey. Los inocentes, los inocentes. Los inocentes, los inocentes, los que son inocentes. Hay que matar a la satánica. Está ahora. Ey, los inocentes, hay que matar a la satánica. Robin, vamos a matar a la satánica con todo. Voy a matar a la satánica, no la quiso dar ahora. Robin, vamos a matar a la satánica. No he visto a nadie todavía, super. Yo vi la satánica que se le bebió la sangre ante mí. ¿Tú van a ser los locos ahora? Oye, yo tengo las antidotes, Freddy ni caso me hace. ¿Se están haciendo los locos? Ok, está bien. Ok, tú vas a hacer el caso a ti. Oye, yo la voy a matar yo sola ahí. Te lo voy a matar yo sola ahí porque yo sé que veo yo la sangre. Ya está loca. Maldita de bebedora de sangre, coño. Pero van acá. Ya, déjala. Yo la reinicie ya, yo la retumbe. La matamos ahora. Y no me hable de eso. Yo la retumbe contigo. Si tú te pones y digas que no quieres tumbar, la matamos también. Puse dos fusibles ustedes dos. Un imposible, vámonos. Puse el último, vámonos. Ey, 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 espérate, espérate. ¿Quién es la nena? La nena es la que te ha infectado. Es satánica. Ah, pobreza era. Sí. Yo la vi y ella no le importa. Tú la viste ya. Venga, 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 venga. Vamos a tomarla para acá, pete al lado. Vamos a cruzar para este lado, güey. Bueno, no, no vamos a morir. Chacho, adelante, mi se mago, tío. Yo solo dije a ustedes que yo la vi con todos. Vamos a matar la de ella. Vamos a caninar y ganarme a alfre ahí. Ay, viene atrás, viene atrás, viene atrás. No, 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 no. Está todo, vamos a esperarla, güey. Que entre con todo, que la hemos aguabinado. Hay más puertas. Ahí yo, hay otra por el otro lado. Yo la tengo aquí, yo la tengo aquí. Mira el escane aquí, güey. Pásamelo a mí. Ey, ey, oí sangre arriba que la vi. Pásamelo a mí, pásamelo a mí, pásamelo a mí, papá. Pásamelo a mí. No, 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 pasa solo a vaina, alfre. Ya. No. ¿Qué soy? No sé, gente. Ah, que yo la vi viviendo sangre, así que vamos a matar. Vamos a matarla. Tú yo dije hace rato que la matemos. Cuando yo digo algo, hay que matar. Ella está desaparecida. Vela aquí, vela aquí, vela aquí, vela aquí, vela aquí. Me la llevó a Fikker. Alguien fue aquí. ¿Por qué fue el antidoto? ¿Por qué fue el antidoto que no dijo nada? Yo tengo el antidoto. Ah, tú tienes el antidoto, estás heavy. Sí, pues yo lo cogí así sin darme cuenta, fue. Estaba llenando la vaina. Coge esa vaina, no me cabe más. Oye, gataron el escane. Ustedes gataron el escane, porque no era Robin que había que pasárselo. Era alfre que había que pasárselo. Sí, pero ahora ustedes no saben nada de mí. Ahora ustedes no saben nada. Ahora también no puedes, quizás puede hacer vaina, masacre. Oyeron, que masacre está aquí, lo que pasa es que no habla. Oh, ve. ¿Quién fue el masacre que vivió? Está rubia, ¿no es verdad? Es masacre. Ya, ya yo estoy claro que eres tú. Vamos a matarlo con todo. Vamos a matarlo con todo ya. Ya, lo metiste la pata, masacre. Masacre, te vamos a asesinar ya. Hay otra cara, es aquí, ¿verdad, Freddy? Tiene que haber otra. Vamos a pasar a masacre, a masacre. Yo lo voy a pasar directamente a masacre. A masacre, a masacre, a masacre, a masacre. ¿Dónde está? Vamos a ver. Yo lo voy a pasar. Ah, no, está no alentado, está no alentado. Ah, no, pero no importa. Dámelo a ver. No, no, espérate, espérate, espérate. ¿Quién la va a coger? Yo se canea a Rob. Sí, por el caso me va a matar con todo porque él le da para mí. Uy, está difícil la sensación. Está difícil, pero no te me pega a mí. Está difícil, ¿no? Ahí viene, pero ahí está. Ya, bro, me mato a alguien. Loco, ¿y si es masacre? ¿Usted no sabe quién es todavía para estar matando gente así? Señores, para mí. Para mí, para mí que es masacre, loco. Yo lo paré a mover. Es más, vámonos. Ya yo vi, imposible. Oye, vámonos, vámonos, que es un solo que queda. Si se convierte, lo matamos con todo y ya. Y nos quedamos juntos. Si se convierte, lo matamos con todo. Esto se convierte, lo matamos con todo. Lo matamos con todo. Loco, para mí que es masacre, loco. Oye, ya yo lo puse. No abro la puerta. No abro la puerta, no abro la puerta. No abro la puerta. Espérate, no abro la puerta. Está llevando desde mí. Espérate, no abro la puerta. Es masacre. Ven, másacre, abro la puerta. Másacre, abro la puerta, ven. Oye, oye, ya, yo soy testado. Coño, ¿para qué la abrieron ahora? ¿Cómo que no la abro? ¿Tú estás loco? ¡Oh! ¡Porque yo estaba poniendo una guayda, guay! ¡Ey! ¿Qué es lo que está ahí parando? ¡Ey! ¿Me tumba? ¿Quién fue que me tumbó el maricón? El que sabe que era como y yo ¡Diablo! Yo te iba a poner a la polla, Freddy ¿Por qué fue que el maricón que me tumbó? Eso tiene que ser buena de Alfredo Esto es un solo juego, mano Yo paro... Alfredo, un maricolazo Ya yo me capé, mano, dimelo... ¡Yo no te pares, Freddy! ¡Oh! El me tumbó y el me tumbó sabiendo que el único zombi estaba ahí abajo Alfredo no me conoce a mí cuando... Alfredo no me conoce a mí cuando yo lo tengo en el... ¡Mierda! Era mal, era mal ¿Viste que ya no me equivoco? Yo estaba muerto, Freddy Era masaco ¿Viste que ya no me equivoco? ¿Viste como le pegué esa puya? ¡Diablo! Pero Freddy... Escúchame Freddy Yo estaba muerto porque yo era el monstruo Y tú dices, yo te tumbé Yo te lo sabés cómo ¿Quién era el infectado que no pude ver? Viste, viste, viste ¿Viste que era Alfredo? ¿Viste que te pones pegué la puya? Yo era... ¡Ah! Usted no se quieren llevar de mí, eh ¿Y por qué yo le pegué la puya a Alfredo? El que me tumbó Yo no sé si era tú o el otro que estaba ahí Mira, quedaba masacre Quedaba Wandy Quedaba Freddy que me voy a estar jodiendo ¿Por qué yo le pegué la puya a Alfredo directamente? ¿Por qué yo le pegué la puya a Alfredo directamente? Y yo no se la pude poner Cuando yo le tiré a tirar a aquella inyectándose El jugador se me fue Freddy Freddy ¿Cómo? Yo supe que era Alfredo entonces Pero Freddy, tú viste Freddy Yo estaba muerto por eso Ya no piste tú, Alfredo, ya Pero ya, voy a seguir Es que me hablas de feo, Pati Es que me hablas de feo, ¿no? Tú tienes de paca Oye, Alfredo, tú Desde 10 partidas de los moladillos Ese ha infectado para ti No, no, no Ese es el problema Alfredo, Alfredo, Alfredo No, 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 no Te grabaste la partida, Alfredo Yo estoy grabando Alfredo No, no, no No, pero esa parte donde hay que cortarla Porque tu tigre me dañan todos los videos Yo no le puedo decir que lo estoy grabando Alfredo Tú tienes una mala suerte del diablo, loco No te lo mando a decir con nadie En este juego tú sales infectado siempre, loco Por allí él salió infectado siempre Y lo mataban Hasta siendo inocente lo querían matar Porque es que uno desconfía del loco por todos lados Es callado que anda Ahora dígame, porque yo le pegué la puya a él Loco, es callado que anda por todos lados Y masacre también Lo que es masacre, los dos juegan callados Y dan una estropeza Tú no sabías que Alfredo era él Porque tú pensabas que él te había tumbado Era diciendo inocente No, yo no sabía exactamente que era él Yo desconfiaba de masacre Pero qué pasa Que Alfredo estaba muy callado y No sé yo Cuando Alfredo se quedó parado así como un estúpido Dije yo vuelvo aquí donde está alíno El infectado ¿Está frizado? Parado El frizado Siempre hay que no te peguen la puya No, no, no No te encontraba que hacer El si te hace como Para que tú cogieras uno de los que estaba lejos Porque yo estaba duequina De ti Porque yo dije Si yo propongo ser que el papo me va a apoyar con todo Desde que yo miré para allá Y yo dije Velo aquí El que yo diga que lo que veas Aquí yo lo veas raro ese Y Alfredo se quedó frizado así Dije yo Velo aquí Sin pan Sin pan Ya vi lo paraste de una vez también Lo tenia que dejar en el suelo Tu lo paraste por mi El lo paro por mi Si fue El que de fábrica viene conmigo siento Los dos Yo te iba a parar loco Yo en verdad no sabia Y se pregunte Yo siempre soy inocente loco Y no se para juzgarse afanas Ajá Y Freddy pues no llevasse de mi Nunca gana loco Y no se siente de verdad Y quien fue que te cañó Y te dio la bullita de la vaina Pero que yo te dije No abren la puerta Y la abrían loco Tu viste Pero que no fui yo que abrí la maldita puerta Fui yo que la abrí Fui yo que la abrí Que tiene mi nombre Tu no esta viendo que yo estaba poniendo la trampa Oye Yo estaba poniendo la trampa Y abrieron la puerta Y dije Quien fue que abrió la maldita Oye Si yo veía la masacre Que la abría Dije yo ya El masacre no es Maten a todo el mundo Si pero la abrieron la puerta Y yo poniendo la puerta Nadie cogió el antídoto Y no ha dicho nada Por que tu me estas disparando masacre No y yo No y disparaste a la rubia a mi Dime Alfredo La rubia El antídoto Quien lo cogió Nadie lo cogió O Rubin o el otro punta Ok No no fui yo que te tumbé Para que yo te iba a tumbar Y quien fue Ah nadie fue que te tumbé No fui yo que te tumbé No fui yo que te tumbé Hey Yo acabo Oye yo tumbé el zombi ahi Para donde te dirigió a salve Estaba poniendo la trampa y me tumbaron El antídoto El antídoto El antídoto No tengo el antídoto Ya tu sabes El que los han tenido revivos Si me comien El único que me vio Bueno esta bien El me lo dio por lo menos El antídoto Al lado de la sangre La puerta no se abre El antídoto El masacre que lo estamos esperando ahi Al lado de esa sangre El masacre que tiene media hora para el lado de la sangre El masacre que yo me muero siempre Si si Yo no te discula porque no te mueras Poderá El masacre Contesta Que tu estabas viendo ahí Que tenia media hora ahi parado Tengo el antídoto Tengo el escopio Oh Mira mira el muñeco El muñeco tiene un glitch Cuando tu miras Tu pones la mira para atrás Y camina el mongolo Mira me tumbó, yo sabía. Fusible, fusible. Oye, ¿quién es que está tumbando a alguien ahí? Tumban a uno ya. Es Gonzalo. Tengo el fusible. Dale, vamos a llevarlo con todo. ¿Quién es este que está ahí? Eh, Capo, coge el fusible. ¿Eres lo puse? ¿Cómo estás viendo, Naki? Sí, pero es Gonzalo. Bebite, es Gonzalo. ¿Es Gonzalo, eh? Sí. Gonzalo glorioso, la rubia. No me cuentes. Me saca el, pero tú estaba... Tú todavía no me ha contestado, pero tú estaba así. Mira el otro fusible aquí. Las cretas, pero nadie está poniendo fusible ahora. No, 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 no. Yo voy a estar cerca de la puerta siempre, loco. Aquí yo que me muero siempre. No, ese más fue un laberinto. Yo casi no llegaba tampoco. Coño. Mira, me han metido un juguetazo, hombre. Ah, no, 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 no. ¡Ah, este maricón! Vamos a tener que matar a la rubia. Con todo. Me vio por un lado y me disparó con toda la rubia. ¿Viste a Rubien o a Band? Oye, me desploró con una puerta y le disparó a la rubia. ¿La rubia me disparó a mí? Se me friso el juego. Se me friso el juego. Vamos a buscar el escane. Todos. Dame el escane ahí. Dame el escane que tengo un sospechoso. Igual va a matar a la rubia. Me lo puede pasar a mí. Me lo puede pasar a mí para que saque de una vez de dudas. Espérate tranquilo. Dame el escane a mí. Yo llegué primero. No, no, no. No, no es a ti que te lo voy a pasar tranquilo. La rubia la vamos a matar. Oye, la rubia la vamos a matar. Sí, la rubia la vamos a matar, loco. No, 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 no. No, no, no. ¡Infectado, Freddy! ¡Mátelo! 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 ¡Mátelo a Freddy! ¡Está infectado! Le pasé el escane, la rubia y Freddy. ¡Diablo! ¡No me maten! ¡Ey! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Los inocentes! ¡No me maten los inocentes! ¡No me maten los inocentes! ¡Por eso no tu pello! Oye, es Freddy. Con todo. Oye, le pasé el escane, loco. Si ustedes quieren matar, oye. Si ustedes quieren maten a mi... Oye, se mandó Freddy con todo para allá. Se mandó Freddy con todo para allá. Se mandó Freddy con todo para allá. Se va a convertir, oye. Si tú quieren maten a mí... Oigan, oigan, oiganme algo. Si ustedes quieren matenme a mí, pero maten a Freddy. Voy a morir feliz. ¡Feliz voy a morir yo! ¡Ey Freddy! Oye, Freddy! ¡Oye, Freddy! ¡Oye, Freddy! ¡ 때 voy a matar a Freddy! Es Freddy y la rubia. Él va a poner el otro. Lo va a poner. Puse el fusible, puse el fusible. Robin, si tú eres inocente, vamos a matar Freddy. Maten a Freddy Si tu no quieres matar Freddy No lo van a hacer nada como quieran Se convirtió Se convirtió para eso Si tu no lo matas Se perdió con todo Si tu no lo matas te voy a matar a ti también Lo bajé Se vieron una aquí Se vieron una aquí mismo al lado de mi Uy ya yo se quien es Diablo esta convirtido con todo Es como un personaje que es mujer Porque estaba al lado de mi Es la rubia, es la rubia La rubia y Freddy loco Es un personaje que es mujer Vamos a ver los cabellitos De que color eran los cabellos De que color eran los cabellos O era la rubia o la otra La otra mujer Mira mira otro tío Coja el otro ese Ya que lo mangue Te vuelve donde Te vuelvo. Tengo uno De Vamernos La puerta es la puerta La puerta, la puerta Freddy viene la puerta La puerta es la puerta La puerta ccaigame atrás Vamos a ver rubia y freddy loco hay que matarlo de una vez si no vamos a perder yo te bueno eso lo que saben ya mira que se vio en la sangre hay coño vamos a matar los rap y no aparecen ninguno ahora no aparece la cámara se fueron vamos a tener que buscar los rap y vamos a buscar los rápidos a buscar los rápidos tumba la tumba la tumba la tumba para la para no no te venga nadie los inocentes que somos inocentes los cuatro no es que se venga a bailar ya coge la cámara coge la cámara estoy en eso vamos juntando vamos juntando no se se parten vamos juntando ya coge la coge la coge la coge la coge la que sigue me comió me comió me comió yo no te puedo parar diablo fue robin que te tumbó loco la crema está aquí conmigo diablo es robin tiene que ser robin previo seguro no dimos no hay viva a ti a ti no te come el monstruo a ti no te come el monstruo y mira a freddy como anda por ahí rondeando y te chupaste una sangre con todo pero te hay bien atrás de mí ahora no 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 pero pero están en los que mataron al previs y por eso me tumbo si yo me di cuenta en ese libro en ese libro y si lo dejáis y entonces yo lo quiero mucho cuando ves que te parece el tumbo y te paro de nuevo para que no diga que confundía yo sabía yo sabía que era frío que yo no me di cuenta que no lo que es robin me tumbó en ese coro yo tenía que pensar ahí pero no pensé en nada y por qué no lo mataron yo tenía que llevar todo el milotro yo te dije yo te dije a ti vamos a matar a freddy y todo el mundo estaba claro de matar a freddy tú no lo hiciste pero de robin no yo le iba a pasarle canela a robin o a freddy a uno de ellos dos que era que yo estaba maquineando de uno de ellos dos para yo saber con quién yo me iba a combinar para matar al otro se lo pasé a freddy infetado con todo me tumbaron loco ahí en ese coro pero el proyecto tomé de una bebo si yo le di un copetazo en espalda freddy fue oye ya hablé de eso yo tenía que quedarme callado era yo no tenía que decir nada y ni saber quién era otro inocente para componerme no pero tú ves que yo estaba preguntando a robin vamos a matar a freddy es que si tú no me callabas y tú no decías que no era yo yo sabía que tú ibas a saber y no lo dijiste entonces yo siempre creo inocente con el viejo loco diablo inocente de verdad es que es un lío es un lío creen al frelo al fregio de infetado es que tú tienes que hablar para yo cogerte la confianza de que si me entiendes ahora si lo tengo el antídoto oye el antídoto yo lo usaba siendo infectado loco tú no ves como está hablando robin de que yo tengo el antídoto porque no me mate y ahí uno le va cogiendo confianza aunque esté infectado le llega no pero en verdad yo tengo el antídoto ahora y soy inocente de verdad yo no salgo más de dos veces de que infectado loco en 10 partidas de verdad masacre que tú eres me falta un solo asesorio mi escopeta dónde está mi escopeta con eso es lo único que yo me defiendo en verdad ya está faltando ya desde el principio ya tumban a uno ve ya tumban a uno para allá tumban a masacre lo están tumbando con todo lo están tumbando con todo a masacre de nuevo y por qué lo están tumbando a masacre hermano lo están tumbando con todo lo están tumbando y yo no he visto que fue el antídoto por ahora y pipo la negra el antídoto la negra me tumbó yo tengo el antídoto con todo la me la hechado con freddy la negra me vio que tengo ok la negra me vio que tengo el antídoto y me lo vio que me iba a quitar con todo le escopeta le escopeta le escopeta le escopeta y el no la quiere quiere que la diga como siempre yo la cojo siempre la negra me la alegra como masacre que quiere que te la antídoto pongan lo maldito posible señores fue el segundo miren yo vi que la negra con vos masacre de un pop y masacre está calladísimo amigo que le pasa tus imposibles tengo uno yo le voy a poner quien es? tengo el ultimo nitido vamonos masacre que tu haces parado ahi haciendo nada masacre 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 se va a morir loco se va a morir se va a morir masacre se va a morir masacre se va a morir se va a morir masacre con todo loco masacre a buscar el baile de una pasa eso de una negra de una vez si tu quieres o me lo puede pasar a mi para que salga de duda masacre diablo vamos a morir masacre loco las fk uno menos inocente papá no mira hay que pasar a salar a la negra y si la negra era inocente me han infectado ahora masacre mira wandy tiene el otro si no revive ya tu sabe paza wandy vete te di el ecopeta ahorita no me voy a dar escane ecopeta el masacre podemos darmele escane al la negra yo la negra las aqui ¿Qué es masacre? No, a ti le quieres de una wey Es infe, es mentira, es inocente, es inocente Si yo que he infectado, pues dicen que le tengo deshuma No, porque tu puedes decirlo Eso no es nada Lo que yo no confío Bueno, si masacre era infectado, se murió loco y no revivió un mal Ahora masacre que diga lo que le eres ya ¿Y donde esta masacre? Está FK Se vio en una con todo Se vio en una con todo Uy 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 Y ya yo vi que Quien eran los primeros Yo voy a ponerlo otra hora que estoy viviendo a 30 metros Vamos, vamos, vamos No corran Yo lo puse a la puerta ya de ahora Corre Freddy Corre 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 Freddy Hace rato yo esta aqui ya Voy a ponerle este tracker a alguien Hace rato el tracker No No, ya me da la la cu No, no hay descanes Dame la puya Robin Oh Oye Robin yo te di, yo te di Tu me descaniate Tu me descaniate Tu me descaniate Robin dame la puya Se la doy El inocente El inocente loco Yo estoy seguro que el inocente Dame la puya Bueno Bueno Uy Uy Ay que no suena lo que era tu verdad Bueno Bueno Vamos a caer la camara de una vez Porque yo saque de todos Estos dos Estos dos Estos dos Abrela Porque tu no la abre Abre la puerta Porque tu no la abre Porque tu no la abre Esto ahi Esto ahi Nos fuimo No loco Cada vez que tiro un tiro Vamos a ver si el juego No puedo jugar Si vos tenes que salir en casa del juego Ajá Ajá Que mas Oye Freddy yo te tiro un tiro con la coperta Y el juego se me quedo Oye Freezao Que no se mueve ni nada Se queda hasta el discorso Quien era Alfred el capo Yo estaba a punto de clavacer al capo loco Y no se la clavé porque Porque el no dijo que yo no se la clavé Oye Yo no se porque tu no la clavaste Se salvó loco Porque yo no sabia nada El juego se queda freezao loco No 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 yo no sospechaba de nadie loco Yo no sabia nada de nadie Deja que yo entre ahora Porque el estaba sorpre... Cada vez que le tiro un tiro hoy Oye Freddy estaba de frente a mi Yo con una coperta le tiro un tiro Pan y se quedó freezao el juego así Porque yo no lo hubiera tomado en la coperta Pa comete Me imaginé Pero ahora me lo imaginé ¿Por qué pasa la partida? Va ¿Por qué se fue uno? ¿Quién es que falta? Masacre Tú sabes que se salió ¿Se lo cabe entra? Yo loco Estoy iniciando el juego Porque cada vez que tiro un tiro Se me freeza el juego Estoy diciendo Cada vez que tiro un tiro El juego se me queda freezao por 5 segundos Freddy pero que tú no hablaste con esa mano casi Yo estaba sospechando de ti también Yo estaba sospechando de ti también Yo estaba sospechando que era tu y el capo Y el capo Yo dije el capo El capo y Freddy me van a comer con todo No puedo invitar a diablo ese freddy loco Tiene la gloria de dios acompañado loco Dos tigros le copas de matadero Ya de una vez Eso si yo tenía saco de trampa ahí Por eso fue que nos salvamos Yo puse dos trampas De la flag en el suelo Cuando ellos se convirtieron los dos Ya le pueden dar Le pueden dar ya Dice que iban derrobo Claro De que iban derrobo ellos mentira Elisander ¿Venta? ¿Eh? ¿Venta? No tan completo ustedes No Dale que está durando mucho Para decir si va a jugar él Si está durando mucho Dímelo Si o no Por eso es que le pegan cuernos Si Si Oye Es más difícil el juego con Con Robin aquí Porque Robin es muy potente Vive hablando pila Y nunca se calla No loco Yo siempre soy inocente loco Y convence a cualquiera Porque tiene una cotorra loco Demasiada El único que se la sabe la cotorra Es Freddy Que se sabe la cotorra de él Freddy siempre sabe Que si hubiera jodido loco Si no me hubiera frustrado el juego Le hubiera dado esos dos copetazos oye Tama le pude dar a uno loco Y Freddy ¿Y qué pensó? ¿Que la copeta se trancó? ¿O fue que no tiró más tiros? Tú tienes que tirarme una clave Freddy Para yo clavarse a quien tú querías Porque yo de verdad Yo me quedé con la puya en la mano Ajá No es lo gráfico No es lo gráfico ¿Cómo va a hacer lo gráfico loco este juego? ¿Cómo va a hacer lo gráfico loco este juego? Pero bajando loco este caso Él no ha entrado todavía Él no ha entrado todavía Él no ha entrado todavía Ahí entró ya Ahí entró ya Ahora fue que entró Yo lo invité ya Ya Ya, viste o no tiros Ay que estamos aquí todos Lo voy a tomar 60 chino loco Ahora Este mundo que le esté de chino Pues yo cojo el chino No, el primero fue Freddy Uy Déjame yo quitarme también La mancaría de color de pelo Ponto al igual El primer que se lo meten a Alfredo en la fila El diablo 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 Alfredo Calladito Yo justo el chino Alfredo Calladito Convertido con todo No, porque ustedes jugaban discípulos El diablo El primero en la fila de Alfredo Sí, mire el rango El diablo ¿Por qué rango? ¿Por qué rango? Porque el rango ¿Por qué se juega más? ¿No quiere decir que tú eres el primero, Rob? ¿O se te olvida eso? Si no eres el primero, Rob es el último Ah, pero el Roby lo juega hasta solo, está bueno ¿Y qué demás es, Freddy? Yo te hice uno porque tú fuiste y primero con usted Siempre es la negra Siempre es la negra Alfredo, man Ya Siempre es la negra Siempre es la negra Siempre es la negra El que lo pone en cuatro Oye, Kim Butovsky Si te matan Te morito No puedo hablar ni decir nada Traten No sé qué tengo, Denny El que vive Traten de analizar la cosa Estos tigres estamos jugando todos Estamos jugando de verdad Loco, mira, de verdad Loco, yo voy a coger la copeta inocente Ahora, ve la copeta Aquí dámela, loco Yo voy a probar algo, loco Con la copeta Si no... No puede darlo Vamos a probar una cosa Espérate Z-Z-Z-Z ¿Ella, Z-Z-Z-Z-Z-Z Veja, ella disparó Ella disparó, ella no se frizó Cuando vino, ves Cuando disparó una gente Que se friza, tú no Este juego está apretado Los tigres saben jugar Porque en verdad, loco Te voy a decir una cosa Ahorita yo tiré el tiro con la copeta Y no se frizó Pero cuando yo le doy botón Una gente Ahí que se friza Este juego está súper difícil, me gente Estos tigres estamos jugando Así que vamos a ver quién es Se vuelve a freezard, yo buscando un agente loco, mira ¿Y por qué haces el freezard? ¿Por qué empezaste tú? No, en verdad, no sé loco, fue como algo del juego Que puede ser disco duro Y luego pide masaje Ni su mamá, pero él está quedando Ahí sí, él está quedando Masaje genial, masaje, ah, este es disco Coño, esta puerta no se abre Yo estoy de salido, no, no, pero me voy a salir Masaje está en el Kaki, masaje está en el Kaki Alfre, Alfre, ¿por qué me quitaste mi baile y tal? Cuando viene a ver infectado, porque soy inocente ahora Espinga de tu cuello Alfre me dio la escopeta y tal, ¿por qué puede ser que se ha infectado? A mí me van a tragar durísimo en el Kaki, una vez Masacre está de FK, ¿por qué dejan masacre ahí, loco, dentro? Yo pensaba que él estaba aquí ya Cuando viene a ver infectado y está de FK No es posible, señores Si es mejor, porque no me hay que matar uno solo No, pero casi no tiene emoción Es imposible Ya, yo voy a poner uno ya Estoy buscando el otro Juan, dime acá, te noto tranquilo, ¿qué pasa? ¿Tú te estoy cayendo atrás? Pues en segundo Ya, yo no te veo, no te veo, no te veo Aquí va Wazoki conmigo Aquí va Wazoki conmigo No, no te veo No, no te veo Ande, diablo, yo te metido, yo te he perdido allá Yo lo puse con dos ya Sí, está tenso, compay Sí, está atentísimo, está bien No, estoy tenso, yo tengo la escopeta Si luego no es el friso, olvídate, yo con la escopeta me defiendo Bueno 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 Ya, pues también necesitas tensa, la familia Tensó Freddy está calladísimo Eh, el escáner loco, el escáner Ah, espérate Es Freddy Para que me lo pasen a mí de una vez No, espérate Ese escáner lo voy a coger yo y después hablamos Venga para acá Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí el escáner Está aquí el escáner Oh, sí Vengan a dame mi escáner Sí, pero está Le hay desinfectado, lo vi en el live No está el escáner, loco El escáner El escáner Busquen el escáner No oigo a nadie que quieran buscar el escáner ¿Qué es lo que está pasando, coño? Seguro que estoy asustiguando y no lo veo mal Lo voy a buscar así, pero no para eso lo es Yo voy a coger el escáner Le hay desinfectado, lo estoy viendo aquí en el live de Discord Ya, pero yo no veo el escáner, loco Lo veo por parte, loco Está todo el mundo separado Yo estoy buscando el escáner Antes de que se acabe el tiempo Porque no van a... Diablo, ya no van a violar con todo Todo el mundo para el medio Todo el mundo para el medio Todo el mundo para el medio Yo estoy decidido Ya que no van a violar Estoy aquí en el medio ¿Dónde tú estás? Vete a ver ¿Dónde está? Si no está un vehículo en el medio ¿No? No es posible El wazoki ese es infectado Lo olvidate Es posible Se ha convertido en uno Yo tengo uno, lo voy a poner ¿Tú no lo escuchaste? El wazoki ese es infectado, míramelo mucho si no es infectado Me voy a mochando, pero entonces Bueno, bro Cáiganme atrás, cáiganme atrás aquí entonces ¿Quién es el viejito? Yo creo que soy yo Vámonos, vámonos, te quedamos acá atrás ¿Dónde tú estás? Si yo puse imposible ya Volví Pero es como si el campo hubiese ido Venga, está de transformación pues Uy, se ve que creo en una ahí, ve Diablo Mira, para mí roaming hay... hay pipos que tienen una ahí Para mí roaming hay inocentes Ahí me atrae Los fusibles, señores La chavaquita cogió un fusible No lo veo, pero está poniendo Fui yo Los dos los puse yo Yo iba a poner otro Dale para acá, dale para acá a Robin Robin huye Dale para acá a Robin y para arriba Mierda Por donde yo puse el fusible Por donde yo me perdí, sigue derecho Ya, encontrale, encontrale Ya, 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 ya Si te mueres tu inocente me jodí Diablo Loco Yo te dije a ti que yo no salgo infectado Más de una vez, loco ¿Dónde está? Yo abro la puerta, yo la abro la puerta Yo la abro la puerta, yo la abro la puerta Deja que yo la abro Es el escáner que estamos buscando Es el escáner Ahora mismo la puya que hay que buscar Uy ¡Ey! Eso no se le puede da a nadie Yo lo cojo con todo y no... Espérate, espérate ¿Qué hay? ¡Guasoke tu aquí! a ponerle a este diablo coño a la ue a la ue ay 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 se puso tu vayna la puya la puya la puya la puya déjeme tu madre que es? por que es el candidato? a quien es? que es lo que estan haciendo? aqui faltan 2 yo abro la puerta wey dame la puya yo lo voy a poner yo lo voy a poner yo lo puse yo lo puse lisander dame la puya lisander dame la puya yo la abro la puerta yo la abro dame la puya loco rapido no te puedo dar puya loco alfred ven ponte pal de trampa le abrio wazowski la puerta me abrieron me abrieron a que se convirtieron los dos? me comieron diablo alfred y wazowski alfred y wazowski alfred siempre infectado loco alfred siempre infectado loco alfred lo puede matar por su fecha del principio a usted siempre soy yo ya pero nadie confiaba en nadie tomate entre ustedes yo me la vi a wandy de una vez con todo y que te voy a dar la puya yo te me la voy a poner a mi pendejo si yo se la daba a wandy me la iba a clavar durisimo no yo te lo he tirado a clavar a ti a mi me la iba a clavar con todo no tampoco no yo le iba a clavar a masacre 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 más infectado o inocente. Pero control, yo quería darme el gusto de matar a uno, era. ¿O te tragaron a ti? ¿Cuántas veces yo estoy infectado aquí jugando ya? Una, yo creo. Y después cuatro inocentes. Oye, esa mano estaba intensa. Wow, el chino siempre es inocente. Esa mano estaba intensa. Yo estaba asustado, loco, por asustado de verdad era. Ya tengo pila de hambre, lo voy a comer ahora. Ahora a ti. Y me dices roguen bombas de trampa aquí. Me estoy cagando durísimo en verdad. ¿Y el miedo? Entonces viene y me pone el malito tracker arriba, compadre. Uy, inocente de nuevo. ¿Viste que te estoy diciendo, loco? Yo siempre soy inocente, loco. Ustedes que no creen, loco. Yo no entiendo como ustedes no confían en mí. Si en verdad yo caigo pila de inocente, loco. Yo soy el más inocente que es que le iba a utilizar, mami. Let's see what you can do with it. Bueno, vayanlo matando, vayanlo matando, entonces, vayanlo matando. Mata media hora, soy infectado, mata. Ah, que bebieron, guapo. Uy, Freddy me ha infectado, loco. Mira, a ver. Que una gente con VIH. Oye, aquí me bebí, loco. No me imagino, no me imagino. A ver cómo perdí esa otra mano. ¡Franiel! Oye, yo soy tan infectado, que aquí falta una sangre. Y para ahí están sangre y algo. No estás infectado, catalaguea alta. Bueno. Está infectado. Mi catalaguea alta contigo, amigo. ¡Ey, ey, ey, ey! Bebió sangre. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Masacre, la Rubia. ¡Soy yo! ¡Masacre, la Rubia! Se mandó, masacre, la Rubia. La Rubia. La Rubia soy yo. ¡Soy yo! ¿De la Rubia, entonces? Also fue Arthur que lo que vio así la Rubia. No, pú. ¡No, no, no! ¡Es el viejo coño! A quien que vamos a matar, a quien que vamos a matar, nos cojo vayas. Es el nombre de Masacre. El que tiene la... No, el que tiene la vaina de pijama. El que tiene la vaina de pijama. Tiene la vaina de pijama. Tiene la vaina de pijama. Se mató Beba. ¿Por qué no aparece en ningún lado ahora? ¿Por qué no aparece? Masacre. Masacre, pero si eres inocente aparece. Oye, en el vaina que viene, en el vaina que viene, vamos a ganar a Wandy. Sácanse de duda ya. Se convirtió, se convirtió, se convirtió. El diablo se convirtió. Corre, corre. Yo estoy aquí, Robin, para que tú digas que qué es. Estamos aquí, estamos aquí. Piso mi trampa, piso mi trampa. Tengo el fusible, tengo el fusible, tengo el fusible. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo juntos, que te has convertido. Pero Ander, ¿y cómo vas a bajarme? Viene ahí con todo, viene ahí con todo, viene aquí con todo, viene aquí con todo. No, ponétele la, ponétele la, ponétele la. Ponétele la, ponétele la. Ponétele la, ponétele la. Párenle, párenle. Vamos, hombre, vamos, que lo tumbamos. Vamos a poner el fusible, ponéle el fusible. No, 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 yo estoy aquí con ustedes. Ahí viene, dale, dale. Párenlo, párenlo. Ajá, párenlo. Nadie tiene sentido, oye. Nadie tiene sentido. Tengo uno. Tengo uno, lo paso que no lo encuentro en la vaina. Puedo poner la vaina, pues yo lo puse el otro y ahora yo no lo pongo. El antídoto. Ok, ok, yo tengo el vaina, yo tengo el vaina. Nada, me morí, ¿qué vamos a hacer? Tengo el otro, tengo el otro. Lo puse, lo puse a Robin, ya. Vámonos, vamos a ver. Se quedan callados. Vámonos, Robin. Nadie tiene el antídoto. Ok. Nos fuimos, ¿cuánto nos fuimos? Se quedan callados. Lógico, ya no, que no hables porque es que los llegan. Estoy perdido, ya llegué. Y beben y beben. Cata que le dan de beber a uno. Chau, porque tú también quieres beber. Eh, el escane, Freddy, pasa solo a Wanderlake, ¿qué es lo que tú dices? Pasamos a la me, pasamos a la me. Pasamos a la me para salir de duda de una vez, que quiero ganar. Ajá. El escane tiene que estar en la vaina. En la habitación. ¿Qué era? Mira, aquí está. Ah, pero mira, eran tuyos dos aquí, loco. Dime. Ojo, ojalo. Es que. El antídoto salió ahora, ¿cuál? Se me vieron una con dos de nuevo. Oye, le estoy diciendo. Mira, cogí la vaina y se ve la sangre. Espérate. Waddy, eres tú, el otro, wey. No, no, yo estaba cogiendo la vaina. No, no, yo estaba cogiendo la vaina. Yo estaba cogiendo la vaina, la cámara. Waddy, yo vine por este lado y se está creando. No, 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 no. No, 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 párame, párame. Párame, para que me pasen el escane, loco. Diablo, el escane, loco. ¿Para qué te lo van a pasar, Waddy? ¿Qué no soy yo? Para que esté en claro. Que no soy yo para que ganemos. Ajá, está en claro y la sangre afectada ahí, diablo. Wadsock inocente, Freddy, también. oye ahora me dejan solo ahora quien es el rubito quien el rubito yo soy con ustedes wey pero no soy yo yo estaba con ustedes en todos los coros que pasa yo estaba con ustedes en todos los coros así no ande el diáles pasenme el escáner y quítense de dudas ya me han matado dos veces no soy yo señores del diablo para mí ahora yo tengo uno ya posible ahora apareció lejísima que arreglos o machuca no 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 qué pasa yo soy inocenteisimo man me imagino tan inocente que le pasaste ey se la bebió mira no me van déjame cruzarlo dale dale yo soy inocenteisimo ya yo llegué ya puse un fusil ya lo puse ya nos fuimos nos fuimos espera que no se maten ahora ven wasoki wasoki ven wasoki ven vamos para arriba vamos para arriba ya está disparando vamos que está disparando y te voy a traves de inscrita bebiendo la sangre te digo claro pues muchacho chico pan sileta oye yo dije que tú estás loco uy ahora sí me va a dar gusto cogiendo este escopetica no hay una no hay una vaina por aquí coño no me diga que me voy a morir ven wasoki ven ven wasoki donde cogió wasoki no tú estás tú fuiste para allá abajo papi no yo estoy arriba ya yo le dije este coño yo te dije él yo lo dije desde el principio mira cuando viviendo sangre mira cuando viviendo sangre porque me había visto hace rato pero aquí wonó aquí metales un cubetazo hombre UPO yo la culpa espera No, no, no soy yo, mi gente no me maten, Ander, ya, párenme, párenme, párenme Ven un Azok y cógela Ya, se la van a beber ahora Se la van a traer a todos y quedan dos infectados Pero nada Contarle que pierda, yo me siento bien Yo no la he cogido ¿Masacre ustedes lo matan a masacre? ¿Ustedes llegaron a matar a masacre? Mira el antidote, mira el antidote, cógalo tú, Freddy, o cógalo tú con nosotros ¡Masacre está muerto, ya! Oye, yo voy a poner fusible y ya Yo tengo un machido, pero cógalo tú Oye, lleguen para la puerta Ahí, 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 luego casi le pego la puya sin querer a uno Llegan a la puerta caminando, no venguen corriendo Ahora hice los chispen a los dos y ya con eso estoy feliz ¡Ponte parle trampita, ahí! ¡Ponte parle trampita! ¡Ponte parle trampita! ¡Ponte parle trampita! Yo tengo trampa Se convirtieron, se convirtieron ¡Ponte parle fácil, esta! No se convirtieron en nada más ni nadie ¡No se convirtieron! Es que no me lo he hecho, ¿verdad? A los dos los vi viviendo Sancar Claro que eran ellos, pues yo los vi a los dos viviendo Sancar Pero es que es Wandy vivió al entre mí también, ese es estúpido Es que yo estaba, este ataraba en el último round, tener que beber para chupamelo Oye, WAL, te estaba por la otra ventanita, una puerta que no se abría ahí mismo, estaba desde el otro lado ¡Ponte parle! Lo mejor que es el pequeño, se agacha abajo de una baja ¡Ah! 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 ¡Es fulano! ¡Evídense! ¡Que yo le estoy diciendo que es fulano! ¡Espérate! ¡No le de! ¡No le de! ¡No ve! ¡Esperate! ¡Un segundo! ¡Dájame cerrar la puesta! ¡Dájale suave! ¡Dájame cerrar la puesta arriba! ¡No! ¡Estaba un cuchillo de jugo, loco! ¡Pero! ¡Que me pare pa' que tú me hagas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro que tú tenías tú de dudas, yo estaba agachado ahí Yo estaba bien, ahí agachadito No le den, espérame. Mere, la madre se tira, me dio un susto ayer. No sabes que eres, pero tú te fuiste muy lejos, loco del coro. La última vez me confundí. La última de las altas, te vamos. Ya, lo nomás puse en el antídoto por otras dos. Es que nadie lo tenía, bro. Qué bien, mamá. Se nos van a morir. Nadie tenía el antídoto, por eso fue que no te pararon. Pero te iban a parar, porque ellos estaban sospechando ya de mí. Yo no sé cómo diablos estaban sospechando de mí, si yo... No, de mí no. Primero fue de masacre, rojo. Entonces ya Freddy y Robin estaban computados, que ellos eran inocentes. Freddy, ya cerrate la puerta. Se fue por ahí y fue con tu puerta. ¿Y para qué alguien fue a la casa de Freddy? Tú sabes. Dale, 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 dale. Todos los días de la noche a él le toca. No, no, espérate, espérate, que voy a iniciar ya. Oh, cero kill. Cero kill no acaba. No, 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 que no quema. Espérate, pero le dieron. Ah, bueno, después de... Este es el último mío, porque cero kill entre. No lo den, no lo den. No lo den, no lo den. Espera, también hay cajero. Oye, este es desgraciado. Este es desgraciado. Siempre la negra. Y tú eres la negra. Tú eres la negra. Exacto. ¿Qué pasa aquí? Qué maldito nombre. Qué putos que callan. No sé si es de verdad. Genuino y no sé. Mi escopeteica, ¿a dónde estará? ¿A dónde estará? Ustedes son Dema, porque dije no empiecen y empiezan con todo. ¿Qué tema, pa? Es nueva. Es Bebiero. Oh, Bebiero. Sí, no. Sí, no. ¿Quién era para allá? 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 Oye, dije que yo estaba ahí. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Vamos a matarlo de una vez. No cojo esa. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Era aquí que tú estabas. Vamos a matar a Freddy. Vamos a matar a Freddy. Yo entré ahí en ese momento, y estaba ahí apartado. Vamos a matar a Freddy, creo que ya. ¿Lo matamos? Yo no cojo esa. Mientras menos gente, todavía mejor para ganar. No. Todos estos enemigos están negras. ¿Qué tema, esa, tía? Lo matamos entonces. Si le disparan yo lo mato con todo. Ahora faltaba. Estábamos al lado tu. Vamos a matarlo hasta que lo vea. Al que yo encontré por ti, yo estaba cogiendo la cámara. Aquí hay un foco. Yo tengo uno ya. Quiero un foco que lo coja. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue con todo. Vamos a matarlo. Maten a Freddy, maten a Freddy con todo. Maten a Alfred que está disparándole a otro también. ¿Qué pasa? Alfred, disparale. Ahí, se fue con todo. Maten a Alfred. A Alfred también que disparó. Llévatelo. Matalo, matalo, matalo. Maten a Alfred. Tengo el fusible. Vamos a buscar los fusibles. Oh papá, hay que ganar. Bebetela, bebetela. Estoy viendo, bebetela. Papá, caeme atrás si quieres ganar y no hable mucho. Puse el primero, puse el primero. El diablo. Caeme atrás. Vamos a matar a todos. Mira otro fusil aquí. Se lo van a comer a todos. Ven, ven, caeme atrás. ¿Y te matan, Freddy? Claro, con todo. Te vamos a matar a ti. Yo no puedo decir nada. No puedo decir nada. Bueno, este es el último. Bueno, Lisandro dijo que tú chupaste sangre. Yo desde que oigo que chupan sangre, mato a ti una vez. Bueno, creo que más atan a un inocente, para ser sincero. Yo creo que sí. Porque él estaba al lado de mí, loco. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Eso es lo único que digo. Pero tú estás botado allá afuera. Claro. Uy. Chuparon sangre aquí. ¿Tú escuchaste? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Vamos a matar. Fue por aquí. Fue por aquí. Aquí fue porque chuparon sangre. Tú supiste. Vamos a tumbar el capo. Oye, el capo chupó. Por aquí chuparon. Me estás esperando. Oye, es Alfred y el capo. Es Alfie y el capo, matenlo. Se jodieron ya ustedes. Alfie y el capo. Oye, si es Wazoki me engañó bien, oíste. Porque... Señores, pónganse claves. Si es Wazoki me engañó bien. También, boludo. ¿Dónde está la sangre que él dice que haces chivado? Te la robaste. ¿Masacre? Sí, sí, pero... Espérate, espérate. Si nada, Wazi, ya. Está muerto. No dice nada sobre el juego. Mata. No, te estoy diciendo. Yo, oye... Masacre está muy vocal. Tienes que aprender, Wandy. Por eso yo no juego, Wandy. Te quitan el sonido, tú no puedes hablar. Oye, yo te callao, pano. Yo te confío ahora mismo de Wazoki y de Alfred. Deja que juegue, hombre. Deja que juegue, hombre. ¿Dónde es? Tengo el fusible, tengo el fusible. Yo tengo uno, pero no me sale donde es. Tengo algún audífono ya. Me voy a caer al muro. Mire el vaina aquí, mire el cajane aquí. Ya, ahora sí me sale. Ven Wazoki, ven Wazoki. Déjame de cañata, a ver que lo crees. Bien, malo, que no soy yo. El cañame a mí, el cañame a mí, el cañame a mí. Voy para allá. Lo vamos a malgatar. Lo vamos a malgatar. Yo tengo uno y lo voy a poner. Yo tengo uno y lo voy a poner ahora también. Ja, ja, ja. Lo puso Wazoki y me falta el otro. Lo voy a poner. Ven, no te me despegues, Lisandro. No te me despegues, Lisandro. Avísame, caga. Masacreta, como quieren chupar a lo otro. Vamos a matar la pared. Yo lo puse el último. Es verdad, pues sí. Estoy bien, estoy aquí. Ven, vamos. Me avisa que me vaya a chupar. Salto. Waddy. Mejor. Dime. Ponte palo tuyo para que te podes escapar. Yo ponte palo mío, pa. Waddy, tú ves lo que te pasa. Cuéntame tumbando a mí. ¿Cómo tú te pones Dicato un Bifreder? No, pones paja de Trump. Tú voy así ahora. En esta vez me voy yo solo en esta vuelta. Ja, ja. No, no, no. Pobre Robin. Yo soy inocente. Yo no confío ahora mismo en Wazocky. Yo puse mi trampa. Estoy puesto para lo mío, eh. ¿Tú la quieres masacre? Claro que masacre. Está raro, está cerrado. No, no. No, 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 no. I've got the syringe. Cuidado con el trampa. Está bien, cuidado. Va a ser que yo sea muerto, va a ser. Alfredo, te voy avisado, ¿loí? Ahí va. Jajaja. 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 no yo en esta mano de confía de después después cuando entramos adentro que se vio la sangre que masacre que es robin se le ponen a la puya iba y se para entonces cuando yo vi el mío fue una asistencia un paro caerá lo más rápido para contar la asistencia pero caerán en el libro para mí de que el hielo de caldo en lo que estamos dando no creo que yo creo que el que van de tumbar el efecto de nuevo entonces pero falta sólo que es el palombo cuando yo entré al cual te digo yo dije el capo el capo ahí me tumbaron me matan con todo oye que lo mejor esto viene y me tumba a mí entonces cuando se muestre yo tumbé a wendy con todo y ustedes se vuelven un sacocho de una bello que se vuelve la discórdia wendy se pone bruto loco de una loco wendy no sabía lo que de piso y yo estaba muerto la puya la mano así fue cogerla y pegarla fue dos segundos así que duró la mano oye desde que yo vi que wendy se muerto y no dije bueno para que sepa y yo vi que le dije matan a freddy y le dije yo el pipo oye yo te iba a matar a ti y era robin y después dice vien la sangre como matas a robin y si el cono me dice acaso te iba a matar a ti tú sabes que aquí estábamos los 6 y el fred se iba a salir para comprar a los 6 y después yo iba a decir ya ganamos ya matamos a freddy y a robin para acá tú no entraste robin no te llevo la invitación no yo empecé a ganar de hogares el wendy que la tiene el el baile ah pues tú te saliste él te salió ahora voy a entrar de nuevo ya porque si alfred yo voy a entrar para completar o no no va a matar los 5 porque a que se pusiste para hacer para una negra ah 0k, 0k viene, 0k viene me voy mis hijos no lo vemos mañana vamos a probar gracias por la chupada se queda gracias por la chupada diablo que maldita oye 0k viene para completar los 6 y el mentir Se lo comí y contó Oye desde el principio yo sabía que la robin, creo que estaba robin y me avisa que me voy a chupar porque yo no puedo No hermano y se ve pero cuando yo dije que yo me acapa yo solo y se ve que si esperame esperame Fleta que era más gaseo conmigo y ya Y ya sabía que era yo oye Y estaba así y dije que si iba conmigo oye Pero al final, al final cuando yo esté bien infectivo yo dije no no esperame esperame no se vaya solo Yo puse como cuatro trampas puse yo en la puerta dije yo velo aquí pero Ey ustedes se llevan rápido de robin porque robin dijo que Dije que ven vamos a pasar el escáner que si o que Y de una vez dice Alfredo y que si 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 pasale el escáner pasale el escáner Alfredo haciendo el coro Es sustantísimo Yo me lo puse a Guasso que quedaba medio sospechoso A mi me dijeron algo anoche y se dio realidad hoy Guate en Vitaro hoy Me dijeron tu verás Ay Tu no tienes grabado esa mano Solamente el que me lo dijo sabe tu verás El diablo Dime si Dime si Si ya 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 yo creo que no hemos No hemos ganado una maja Es que esa contribución de tu oye Esa contribución que tu haces A la partida Ya bro Yo no grabé esa vaina tampoco Qué grave Se pasan ahí loco le pegan la puya masacre Si pero no es lo mismo porque tu te moriste de una vez Pero masacre a lo callado dijo de que De que bajito dijo de que Ya yo se quien es No El dijo Antes de salir a la ultima etapa De que es Robby Si se queda al lado de el normal Y no le dispara ni nada Si soy un enfertrado Tiene que mandarte lejos muchacho Si tu confirmas que alguien se... Invita cero kilovat y que... No, no te se inquieto, yo estoy... Ya dale, dale... Oye, estamos los seis aquí ya... Javi, 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 dije que esta viendo esto lento... Como, como? Dije que esta viendo esto lento... Esta como un cero... ¿Donde que estoy? ¿Donde que estoy? Dime suave... Dime suave... Tu acá tu estas en Lenovo, eh? También... Un hyper... Un hyper... Un hyper exceso... No... Que pasa... Dale... 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 Lo que pasa... ¿Quiénes estan aquí? A saber... Todos... 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 Los mismos menos el Freddy... Ya... Y se los ca... Ahora... Vamos a tratar de llevarnos menos del capo... No... Y lo vamos a matar... Y lo vamos a matar en todas las manos... Yo no lo compré... Tal vez se lo he infectado para cometer masacres... Lo que es complicado... Oye... Cuando yo soy inocente... Cuando yo soy inocente... Bueno, tenerme del lado de lo inocente... Porque yo lo tumbo de una vez... Lo que es complicado, cree en ti... Ya... Yo no creo en ti... Pero tu te das cuenta... Cuando yo soy inocente... Yo que siempre me fugo... Porque cuando soy inocente... Es... Sin compasión... Con los infectados... Si... Pero que dificil... Loco... Porque tu eres un hablador profesional... El unico que... El unico que la... El unico que la... El unico que la lleva... Si... Pero que el unico que la lleva... Es Freddy... Y el le tiene miedo a Freddy... Por eso el quiere casi meter... Mata a Freddy el primero... Pa limpiarse... Desde que el ve que limpia a Freddy... El dice... Ya gané... No... Yo me la llevo... Yo culpo a todo el mundo... Y ya... Así que son buenos... Así que son buenos... No... Así que son buenos... Los infectados... Por eso... Por que... Por que... Porque Wandy... Comenzo con ese... Ah... Y la negra... Loco yo... Es que la maldita negra... Yo procuro una verdad... Yo procuro una verdad... Inocente... Pero... Fuera relajo... Inocente... Yo... Yo caigo mas inocente... En estos juegos que infectados... Yo caigo ya... Yo caigo... Yo caigo infectado dos veces... Cuantas manos hemos jugado... Que heavy... Como 5... Cuantas manos hemos jugado... Delecanel con todo y ya... Me lo pueden pasar... O Wandy infectado... Eso te lo vamos a pasar con todo... Tu tienes que ser infectado... Y mi escopeta... Y mi escopeta... No me lo pueden pasar... Oye... No me lo puedes pasar tu... Bueno... Freddy infectado también... Que esta callado... Que esta callado... Freddy esta callado... Freddy esta callado... No me convence... Ojalá me coma... Pero tu le dices si... A la mujer tuya... Que bueno... Y la vez te dice... Mira... Que si yo que... Porque ese bueno... No sonó nada... Deja bala... Pero oye... Deja bala... Pero oye... Ya yo te confío... De... 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 Así que uno de ellos... Lo tengo que pasar el canal... Para estar tranquilo... Pasamos a mi... Para que se haga de dudas... No... Lo voy a pasar a Freddy... Si lo... Si lo quieres... Si lo quieres... Para que lo veas... Como siempre... Uy... Freddy suena como... El de paro de adera... Que Juan... Cuando ha infectado... El que hace todo... 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 El MVP... Oh... Ahora... Ahora dice... Ander... Se le metió... Un algoritmo... Se esta riendo... Wandy... El premio escopeta... ¿Dónde está? Lissander... Y Lissander... ¿Y por qué no te pasamos... El escanel a ti... Ya que tú está hablando? Freddy... Freddy... Uff... Infectado con todo... Uy... Le escopeta... Hola aquí Freddy... Espérate... 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 Freddy... No, no... Ven... Ah... Yo también... Voy a dejar la escopeta ahí... ¡Ey! 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 ¡Lecopeta! ¡Lecopeta de qué? Pa'que... Estoy perdido... ...Lecopeta... Cero K... Yes. Tábmela... Si... Tengo uno... El otro... El otro... Está lejísimo... ¿Está para acá el otro Freddy? ¿Cállate? ¿Está para acá el otro Freddy? ¿Cállate? ¡Jajajaja! Cojela tú solo, Lecopeta. Ahí más, 0k. Oye, 0k. Ellos están... 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 Ellos están en Lecopeta. Oye, ellos están en Lecopeta. ¿Quién es este, Caco Blanco? Ya tú sabes, Freddy. No hay que hablar, hermano. Andy y... Freddy. Ajá. Oye, venga, venga, venga. Pasa, venga, venga. Cójalo, Freddy. Cójalo, Freddy. Cójalo, Freddy. Cójalo, Freddy. No, no, cojalo, Freddy. Freddy, pásalo. Pásalo a mí, Freddy. Espérame, espérame. Pásalo a... a Roby. Uy. Roby Inocente. Uy, eh. Tiene 0k aquí. 0k y esa sangrecita ahí, eh. Oye, vea 0k y otro. Esa sangrecita ahí, eh. Olvídate que es 0k y el otro. No, no. 0k. Ey, 0k le estoy dando vuelta a la sangre aquí, eh. No, sangre, no confío en ti, más sangre. No confío en ti, más sangre. ¿Quién fue que me caneó? Freddy. ¿Dónde se perdió, Freddy? Yo fui que te caneó. Ey. A mí no me dejen solo. No me dejen solo para que después vengan de confiar en mí. Yo voy a andar con el coro. Ajá, 0k. Ahora viene el guasaque. Ande el diablo. Cuando viene a verte tigre. En ese sí yo no confío. Uy, Juan, 10. Vámonos, capo. Vaya todos por el medio. Es para reiniciarte por si acaso, Juan, 10. No, 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 loco. Yo tengo la vaina. Mira, mira, mira. Yo tengo el vaina de vivir. 0k, eh. Ay, coño. Te salvas, te salvas, te salvas por si llame eso. Pero no te preocupes. Yo como que no creo en ti. Papá. No te desaparte de mí. Vámonos, vámonos. Voy pa'l otro, voy pa'l otro. Pero vámonos. ¿Y por qué tú no quieres buscar los fusiles? Vámonos. Tú tienes la cámara, yo no tengo nada. Vámonos, vámonos. Vámonos a buscar los fusiles. Te lo canto aquí a otro y me dimos el otro, fe. Ven, ven. Ate rápido. Oye todos los que están aquí abrazados, eh. Baja, ¿crees que si hubiera sido yo, yo no te hubiera matado hace rato? Ya, masacre. Dijo tú, masacre. Si hubiera sido yo, te hubiera matado hace rato, porque tú estás conmigo solo aquí. Vámonos, no me sacaste. Espera, yo estoy con tenigo aquí, oíte. Lissander no quiere que la acata, Lissander no sé. Eres tú, muy modi. No, no soy yo. Lissander no sé. Ya, está en un recreatado ahora en la escueta. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Ven, ven, ven a mí, a mí, a mí. Miren aquí. Y pásame la polla de una vez. A mí! Diablo, coño. Ahorita me van a matar a mí. Pásame la polla, Alexander. Uye, ven. La cosa de una. No, no es a ustedes, tranquilo. No, no es a ustedes. y así no señoras y no la puya se me vieron dos que atraves pero mira 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 como que yo salí hace rato yo salí hace rato yo me di ahora solo con masacre oscuro lo que no me lo comí si yo hubiera sido el montril mira claro porque yo se que eras tu y yo no te di pares de casualidad roby me mataste con todo entre freddy confiando de mi porque yo nunca te di la espalda masacre a ti porque yo se que eras tu desde el principio tu estas solo conmigo persiguiendome a todos los lados tu estas loco muchacho y no me pasan el cano que yo te dije roby pasame el cano y no me pase a freddy ya que yo se me pase a freddy ella no sabe ya no saben que en el alienígena la mata en la sangre la vaina que y que se llama la película tambien no es la de payaso se llama tambien si es la vieja no es como The Thing es una pelicula viejista ah bueno bueno si es The Thing es que yo confundo si pero esa es la misma vaina si es The Thing la cosa señores de gente esta matando a gente asi mira como yo tumbio a one day es una peliculon loco es una peliculon loco eso fue un sacrificio para el bien mayor es un sacrificio es un sacrificio Wandy tu me mataste ahorita Wandy te hubiera escapado loco porque yo no te iba a matar no Wandy mataste ahorita Wandy tu me mataste ahorita Wandy no porque estaban sospechosos pero yo no estaba sospechoso si hay Wandy 13 por fin claro como que uno le va a querer ser Wandy no yo siempre soy inocente loco llévate de es que yo no se donde te llevas de mi vamos a contarle que sea que soy inocente lo inocente que hablen te vieron por aqui atrás bebie te vieron aqui te vieron aqui vaya yo no tienen culpa a nadie ya porque imagina te voy a tener que quedar callado y jugar esto es un lio es un bobo es un bobo uno no puede hablar mierda ya el escopeta la quiero la prise ya vean a dámela por favor pero la quiero escopeta la quiero el escopeta pero dame la en un rabo loco tu en un rabo me la da mira por el gritar mira lo que dice el nombre mio tengo la inyección loco dame la escopeta que yo me quiero defender loco loco pero si tu eres inocente yo soy inocente dame la escopeta que maldito problema loco yo no la voy a dar si tu quieres te puedes sacar ahí yo no la voy a dar ya dejo 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 ay matense ahora ya dejo me cago en la madre con la copeta ahora se moran todos ah vino un fusible lo inocente puede desahar la vaina yo lo hice yo no lo he intentado hacer y fija que fue una lámpara yo rompí yo lo voy a intentar hay dos fusibles otro fusible y ya lo voy a escoger, o sea que escogieron dos fusibles y yo puse uno ya, arriba hay uno y yo voy a poner el último ya, mira falta una sangre ahí, uy, está como un mosquito ya, ya yo lo puse, me vieron aquí que maldito lío, rovin intenta romper una lámpara para que tú veas, yo lo voy a intentar ahora yo voy a intentar romper una vaina de esa a ver si es verdad y si no, te voy a matar con todo Lizando ahí corre, 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 pero déjame coger la vaina Freddy espera, te vas a ver si puedo romperlo, se rompió, se rompió, se rompió ey, esa está rota, ¿quién la has rompido? yo la rompí ven ven, ven, le cane, le cane, le cane, le cane tiene que estar arriba ahora se puede romper y yo sé coño Freddy, pero tú me lo quitas, dios mío ven, 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 no lo cojas, no lo cojas cada vez que voy a coger eso, tú me lo quitas que te quito qué, fruto, aquí viene, le cane espérate, espérate, ¿quién va a coger el cane de los dos? yo lo voy a coger se lo diste a Robyn, se lo diste a Robyn se lo va a matar Freddy de una vez inocente, 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 está aquí no, no me convencen ni el de una vez viene a escanearme, en vez de yo lo quería coger, Waddy, tú déjate que él lo coja pero es que yo se lo di para que lo cogera se quiere luchar a escoger, diga me yo lo cuente codito, aquí tú también dices que Freddy está metido Freddy, olvídate, tú vas a ganar, si te llevas de mí tú vas a ganar, olvídate si tú eres inocente y quieres ganar, llévate de mí es imposible, pongo a la fusible, eso lo utilizo yo tengo a los otros, olvídate él no bebió mucha sangre le transformó un poco a todo me comió con todo Robyn inocente tranquilo, Robyn tranquilo, que vamos para allá Robyn inocente, Robyn inocente ¿Dónde está el de suelo? ¿Dónde está quien tumbaron? ¿A quién tumbaron para pararlo, coño? ¿Dónde está? esa cámara me sale con la vida, loco esa cámara loco me sale con la vida esa cámara loco me sale con la vida lo posible que falta, lo posible que falta yo pensé que Robyn era durísimo, compadre lo matan, lo matan me matan yo no soy tú que lo sabe, de gracia todo lo matan ¿y a mí quién era? Robyn estaba ahí, quitaba cosa yo no sé, nosotros tres patentes yo, desde que se convirtieron, yo me agaché porque yo me asusté con todo yo tengo el antídoto y fui arriba no, yo tengo el antídoto y aparecí de una vez ahí para revivir a Fred déjame buscar otra cosa, que debe estar por aquí me muevo aquí adentro no, esta no es la que yo quiero yo lo que quiero es matar a alguien es verdad, a quién me vamos a matar a quién entonces quieran dame la puya dame la puya estos dos me quieren matar venga, 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 venga venga, 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 venga yo estoy aquí, venga, esta es la vaina de la trampa mierda la cogió cerosca la puya venga, venga, venga venga, venga, venga te lo voy a poner a ti, Wanda, le doy no, no, loco, no me la ponga a mi te lo voy a poner a ti, no, como que no, venga, te lo voy a poner a ti voy para allá, pásame el canal, Freddy yo estoy cayendo a ti Freddy, pásame el canal, para que no me maten oye, el que no, el que no que no, el que no se va a poner Freddy, pásame el canal, que me están cayendo atrás, loco me van a matar ah, pues ya, ya, me van a matar estos tigres andan atrás de mi loco, yo estoy solo me van a matar, Freddy matenlo, matenlo diablo no, no no, no ya, ya oye, yo puse una trampa oye, no corra, no corra, no corra no corra diablo me comie cerosca y masacre yo iba a poner fusibles diablo no sirve la vaina esa me comio oye, esa vaina oye, mierda diablo, yo te iba a revivir, Freddy yo te uniré en antena no, porque yo me estoy muriendo ahora yo no me muerto, ahora oye esta arriba, esta arriba oye, a otro ay dios me pararon, me pararon si, 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 yo te paré yo tengo el antidote, vamos para el otro, cual es que esta tumbado ya, ya ya, ya esta masacre, esta masacre túmbalo me tumbó ya, pero yo tengo el antidote ponganle el maldito fusible yo lo puse ya yo lo puse vámonos, vámonos vamos a salvarnos otros dos no sepa que me tumban coño diablo, sacado el tigre ganamos masacre diablo, el loro rato venga, que es como tu mecanizaste, Freddy yo andaba corriendo los tigres masacre y 0k estaban compuestos para asesinarme yo los vi activo, dale, cari loco, esos tigres me estaban cayendo atrás diablo yo andaba corriendo loco y el k donde estaba rovin se cayó fue diablo se salio yo creo que si diablo, ya andaba corriendo loco y yo corriendo, di que no, que si yo que yo mierda, me va a matar me va a matar, porque eh, tienen que ser todos loco, que están combinadísimos aquí atrás freddy, mira, venía el traje del joker y freddy, y vayan, llamen al cap y yo corriendo y yo freddy, ayúdame freddy, que yo se que todo inocente y me van a matar estos tigres y tu, no, pero que si yo que, yo loco pasame la cara el joye loco, yo no te encontraba yo te encontraba yo te estaba buscando yo, yo dije bueno ya, yo se que tu vas a creer que yo soy infectado porque el yo no encontraste yo decía ya, conto yo soy infectado para este y me van a matar entre todos y se lo cae y me saca detrás de mi corriendo ponsela ponsela la puya jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja eh, do'l 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 tu me paraste dos veces yo tenía la puya y te estaba buscando papá que me iban a apoyar con todo y yo no te vi eso fue después de eso cuando yo te dije que tú eres inocente que se apagaron las luces tú estabas conmigo que te ibas a comer yo usé la cámara y te salvé y te dije vamos por un infusible yo tengo uno y tú no fuiste conmigo y ahí fue que me comieron no yo no estaba contigo yo estaba yo estaba corriendo todavía y hablaba de ella pregunta realizando el loco que está valentísimo de la gente guante pero que yo te salve yo te bailado tuyo con la cámara cuando él son víctima comer no no era lo mismo que sí a por la cámara este transporte y te salva de otro lado cuando se convirtieron yo no estaba a ningún lado de nadie cuando te te comieron después me encontraron a mí después cuando cuando te iba a comer guarde que no eso que no de verdad preguntar alexander visando que está valentísimo de fred y loco quien estaba al lado tuyo era de realizando aunque feliz antiguo oye no estaba al lado mío porque miren nada más que daban cosas masacre y se loca que alife está realizando y tú realizando no era que estaba él y era tú y robin quedaba y ahora esto va a ser cuando se apagó la luce no era ti que te ibas a comer no claro que era ti claro que era ti que te ibas a comer bueno cuando se convirtieron yo estaba agachado al lado de una sangre yo me comía uno y yo no sé yo estaba al lado de la sangre era agachado y cuando yo y cuando yo escuché cuando yo escuché que me comieron tú estaba muy lejos de mí tú sabes qué pasa yo estaba llegando donde tú estaba fred y la cámara salvado de estos maricones es que si no no más si no si cuando se convierte si no estamos en grupo no comen de una vez fácil eso es lo que se ve ese pájaro y si lo que pasa es que yo no quería andar con ustedes lo que se dice lo que se sabe aguante le van a la poja como iban a matar entre todos y estaban combinados ya igual de 0 casos aquí se maricó pero que aquí estoy aquí a donde aquí también aparece el juego vamos a salir para atrás para un calo no está la última y va a jugar siguen 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 yo voy a hacer mi vaina que lo que estaba haciendo bueno yo estoy enocente tp yo le digo ay no con todo me van a coger al menos me gusta sinocente oye ya oye yo estoy parado que cogí esta vaina y yo vi que se también la costó choco ya vi que se me vieron una maldita de asa claro saca la cachá hey hey no mire para atrás la negra vio sangre la negra vio sangre y se paró se puso a feca venga 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 lo que hace se salió la negra la negra vio sangre y se quedó parado a ver si me funciona la sangre ahora para que mañana este lista ya digo la gente ya perdón señores la negra vio sangre y se quedó parado nadie dice no ande el diablo ahora yo estoy asustado jajaja eso como que yo si es gonzalo 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 el presidente vamos a matar con todo la negra como alejo la gente ahora mb la negra no aparece ay bebió el sangre bebió el sangre aosie esta bebiendo sangre y la negra vamos a matar la negra sangre como matarán ahora que lo posible de lo posible el mismo te separa la luz para recetar la negra austin austin la maravilla en la negra y la regla posible tengo otro y voy a poner en los señores estamos ganado la negra la otra yo la vi bebiendo sangre se puso cerca después y yo creo que la negra no aparece la negra la negra no aparece que es este que está austin austin que lo que pongan los malitos fusibles señores pero no hay quien que lo tiene ajá hey diablo me tumban coño y cual es el mantito de notado que tiene esta gente oye hostia me tumbo el diablo hey wandy no no la negra la negra la negra la negra y tu cuando eras entonces creo que tu me estas chacando a mi tu vas a hacer la negra si yo te dije que hostia en uno pero va que hay cual amandito oye oye eso la mano se ve ahora es wandy oye el murado que el diablo loco no soy yo y la negra oye tiene que ser tu tiene que ser elisander venga el scanner venga el scanner venga venga dátelo el scanner venga dátelo venga dátelo no soy yo no soy yo loco no soy yo pero venga tu estas loco vamos a pasar elisander con todo venga a entrar no infiltrado no soy yo no soy yo es Freddy and Freddy and the other words it are Freddy Oye uchs n masacre masacre el masacre freddy me paso el scanner mi paso el scanner que que dice que soy yo la sacra eh Austin eh Wandy pero tu le da con el cuchillo mariconazo no soy yo no soy yo mira la que mira la que no soy yo no soy yo oye son los dos ahí está ahí está son la Nina y el Alex y el Alex Dios que ni a Alex I've placed the tracker watch where they go diablo es quien me p*** esta mierda ahora p*** lo fusible señores que se lo está cogiendo lo fusible para no ponerlo se lo está cogiendo lo fusible para no ponerlo mira viene bebiendo sangre a dos manos diablo pero eso soy yo yo soy nocentísimo diablo masacre Freddy masacre ey lost y me tumbó de nuevo yo iba a poner si no tengo bala no tengo bala me tumbó de infectado me tumbó de infectado oye coño me bien sangre por aquí Freddy contó si soy yo contó si también Freddy Freddy ya te cambiamos y vimos ya yo lo puse oye como ahora son dos votos que se necesitan oye elisandro vamos a tumbar el lugar no pero la luces se prendieron ahora yo no he tumbado a nadie yo no he tumbado a nadie diablo masacre hermano que no no yo no es el Austin no que no hizo nada el tigre ese no pero oye te masacre mariconazo tu dejate que viniera es Wandy si se llevó a Wandy Austin por lo que lo estoy diciendo hace rato pero el en que planeta que tu vida el está lanzando en mi pero no matalo diablo si tu lo tumbas yo va a ver cuando tu lo tumbas no donde que están se están escondiendo están arriba están arriba están moviendo sangre a los humanos instrando te estoy diciendo que están arriba verdad si si ellos se están escondiendo ellos están abajo ahora diablo se va a apagar la luz y vamos por este maricon de masacre diablo masacre tu uno está full de sangre claro que está full yo me lo voy a chupar a uno a uno me lo voy a chupar ahora yo tengo masacre que un mosquito y tengo un fusil oye no corran no corran para la vaina no corran para la puerta corran todo corran todo señores ademas hay uno que tiene un track ya se me lo voy a chupar del primero alisander llegate no corran para la puerta porque encontré a uno y me chupé a uno ya ven a revivirlo ahora no corran para la puerta señores no corran no corran para la puerta no corran para la puerta señores no corran para la puerta señores fue alisander que me ayudó de nuevo alisander que me ayudó no corran para la puerta señores todo el mundo ¡Gracias!